En este vídeo te explico el origen cervical de una epicondritis también llamado el codo de tenista. Porque yo frecuentemente veo este problema en la consulta y sin embargo no son personas que hayan jugado al tenis, que sería un posible factor desencadenante. El gesto repetitivo con la raqueta de tenis, antiguamente provocaba estas epicondritis, por eso se le dio el nombre de codo de tenista. Ni tan siquiera tienen una labor repetitiva en su trabajo, es decir, una cadena de montaje, o es un electricista que tiene un gesto repetitivo que descompensa los músculos del antebrazo y genere el valor en el epicóndilo, la tendinitis en la inserción del epicóndilo. Y esto se produce porque muchas veces el problema no está en el brazo en sí, sino está en la columna cervical. Un bloqueo, un pinzamiento de las vertas cervicales puede provocar la irritación de la salida del nervio y esta irritación del nervio provoca la descompensación muscular que acaba provocando la epicondilitis. Lo vemos en este modelo anatómico, donde sobre todo en el nivel de la quinta, la sexta y la séptima las vertas cervicales, si están bloqueadas, están con una rigidez, esta rigidez puede comprimir la salida del nervio y provocar la epicondilitis. Te lo puedo explicar también aquí de este modelo, de forma un poco más precisa. Vemos aquí como tenemos la salida de esta raíz nerviosa entre dos vértebras por un orificio que se llama agujero de conjunción y a veces cuando hay una irritación en esa zona porque la vértebra está mal posicionada, es como una pequeña, como si no estuviera congruente, como si no funcionara de forma perfecta la una vértebra respecto a la otra. Eso provoca una irritación que comprime e irrita la salida del nervio y eso es lo que produce la irritación de todos los músculos del brazo y acaba con la epicondilitis. Este es probablemente el factor, esta prueba cervical, el factor más frecuente de que se produzcan las llamadas epicondilitis. Sobre todo, quédate en esas personas que no tienen un trabajo repetitivo y empiezan con un dolor en la zona del codo. A veces han podido tener un pequeño factor desencadenante, estuve limpiando ventanas un día y a partir de ese día me dolió el codo. Si solo fuera ese factor físico de un día, el problema descansando los otros días se te hubiera quitado. Si de una pequeña labor te dura una epicondilitis más de 3 o 4 días, es que esa labor no era más que la gota que le hacía falta para que se colmase el vaso. Normalmente lo que había era un problema cervical previo y esa labor lo que consiguió es que ese problema que estaba casi a punto de expresarse se haya expresado con esa pequeña labor de un día. Esa irritación de las vérticas cervicales es la mayor parte de las veces el auténtico problema. Otra cosa es, como te lo explico en otro vídeo, que estos bloqueos cervicales a su vez están provocados por factores estresantes y por factores emocionales. Te lo explico en otro vídeo porque esto también está hecho y es muy frecuente. Un factor estresante, de un matiz concreto que te explicaré, es el responsable último de que estas vérticas cervicales se bloqueen. Eso te lo explico en otros vídeos, conjunto con qué maniobras de estiramiento puedes hacer para el brazo, que son muy importantes, qué puede hacer tu fisioterapeuta a nivel de la columna cervical para mejorar este problema de epicondilitis, plantas medicinales e incluso la alimentación, que también tiene su importancia a nivel de que funcione bien tu columna cervical. Toda esta información la tienes aquí en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Gracias!